Esta herramienta es la de control temporal. Esto quiere decir que podemos desplazar los clips de audio de una pista de un sitio a otro, incluso a otras pistas. Por ejemplo, pincho, cojo esta pista y la puedo mover a la izquierda, a la derecha, y estoy cambiando dónde va a comenzar a sonar. Así que le voy a acercar donde está la sintonía. Y una vez que esté allí, voy a hacer zoom y voy a afinar. Con la herramienta de desplazamiento temporal donde quiero que comience la música. Por ejemplo, ahí, cuando ha salido la raya amarilla, se me ha alineado con la etiqueta de la pista de etiquetas. Si yo ahora le doy a solo, vamos a arrancar desde el comienzo, comenzaría a sonar y cuando llegue, pues suena la música. Yo puedo añadir pistas. Puedo ir a la pista, añadir nueva, pista de audio estéreo, imaginaos. Entonces, tengo una pista que se me ha encajado justo debajo de la pista de etiquetas. La voy a subir arriba y con la herramienta de desplazamiento temporal os voy a mostrar que puedes llevártela a cualquier sitio. Por ejemplo, a esta pista, porque aquí vas a tener otras pistas de música o de audio en estéreo. Así que esta herramienta también es muy útil para desplazar nuestros clips de audio. Vamos a encajarla ahí. Si hago un encaje vertical, vamos a ver. Ajustar verticalmente. Nos ajusta todas las pistas verticalmente para que las veamos. ¿Veis? Puedo desplazar, os lo vuelvo a mostrar. La pista, por ejemplo, una más abajo, más arriba, donde yo quiera desplazarla, hacia la derecha, hacia la izquierda, y encajarlo donde yo quiera que empiece a sonar y en la pista que yo quiera que suene. Voy a borrarla y voy a encajar otra vez todas mis pistas. Ajustar verticalmente. Vamos a ver. ¡Gracias por ver!